Ya fue esa vez, me gusta mirar el gourmet Mientras tomamos un café y cocinamos algo Escucha, me se va la marucha, y si es de camarón mamá Yo me pongo picante, 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 picante Yo nunca estuve en Montreal, llegué a juni y volví a casa a cenar No tengo crew, ni credit card, ni reloj como hoy me lo vi un festival Pero acá estoy, y soy de acá, y voy con todo cuando salgo a jugar No me busques, que me encontras, y de seguro que te invito a cantar también Ya fue esa vez, no soy de complicármela Si está todo bien, todo mal, seguro que entraste Y pues sabéis, estudios ya es por internet Y a veces tocar sale bien, si me pongo picante, picante, picante Con el ragú, que mambo hay, el can y cama en mi vida fue lo más glam No tengo look, publicidad, mi ropa la uso, mi hermano en polimodal No tenés swing, no tenés paz De tanto rollo que te haces para hacer caiglas Si tenés suerte y te olvidas Venite a casa que te invito a cantar No tenés sacadas No tenés a la comida No tenés, no tenés being 출pados La razón es mármola Está laİhooq No tenés cúportes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.